Este vídeo está patrocinado por Rush Steak, tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo Voy para allá ¿Y esto? Que había hecho el invernadero Pero escúchame, que había hecho el invernadero Un chapa el invernadero ¿Eh? Un chapa, ¿no? Si se van a agregar con una base Cogele los graves ¿A dónde le doy? Toma, escalera ¿A dónde le doy? Escalera Que le ha tirado Toma, Pepo, ayudadme Toma, Pepo, Pepo Pepo, ayudadme Pepo Iván, quítate Déjame, déjame, déjame Está mejorando el puto Dale, dale Pero dale abajo, que se rompa el cimiento también, loco Están gastando las checos después de abajo Baja, si quiere, borde ¿Adentro no, al hueco? No, no Toma el hueco, loco A la pared esa, ¿no? ¿No da núcleo eso ya? A ver, tres Pepo Cuarto Quítate, quítate Quítate, quítate 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 Mira la puerta Sigue ¡Mini! Mini volando, eh Por la derecha Yo salgo al mini Yo tengo la bp5 aquí Meto, eh Quitaros Pero para arriba Para la gina de arriba Hola, ya está ¡Pero entra! Vos que se mete Si, vos os metéis cinco tíos para dentro Uno se ha subido para arriba Uno se ha subido para arriba No baje, Dani Uno se ha subido para la puerta abajo Está ahí alguno en el techo, ¿no? Si Ah, bueno No, a la puerta de chapa Sí A la puerta de chapa A la puerta de chapa No, se han ido corta, eh Se han ido lejos A ver, estaban bajando Pero se han ido por la corta Puerta, puerta, eh ¿Para que no lo pegas? Tengo bp5, Tore Pero le he tirado uno Tiene que estar tocada Espérate Vale, 70 de vida ¿Haberto a uno? 10 de vida Pepo, eh Sube Jaime No sé lo que hay Oye, que los está looteando, tío ¿Qué haces ahí? El armario es petalotores ¿Dónde dice que está el pavo metido? Yo creo que no quedan puertas, ¿no? Esta es la entrada ¿Esta puede ser? Solo queda una subida Puede ser que esté aquí, ¿no? No, 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 no Mira, mira Tena loco ¿Qué va? ¿Qué va? Mira, la puerta de chapa, puerta de chapa ¿La ves tú? No, tú está en aquella, en el que está allí Está allí, es Métele Métele, Jaime Me ha quedado un pep, ¿vale? Sí Lo voy a cargar Lo voy a cargar Voy a tirar mejor ¿Abierta? Sube, eh No hay nadie No hay nadie Está aquí, ¿no? Eh, ¿qué? Tengo dos tíos arriba, tengo dos tíos en 280 Dani está aquí, mira la linterna No escucho nada, dime No, Torre, no estoy ahí, no estoy ahí Cuarto, uno Cuarto, Rasi Sí, que te crees que te ha pegado en el mini Tú crees que no hay unes Bala, tú ¿Este es mi? ¿Bala de qué? Yo tengo madera, toma Sí, sí, dámela, que me he quedado tirado, loco ¿O tienes que tirarte tú o no? Cuarto, uno ¿Dónde? No, no El puesto minero, el puesto minero sigue el pavo, eh ¿Qué tiene en el puesto minero? Fija Aquí tengo Wallafat y Yunich Sí, pero que no a mucho le he pegado ¿Cómo está Yunich? ¿El de había está adentro, Aume? Sí, acabo de entrar No lo veo, Globus tiene el techo, eh Vale, sí Ahí en la esquina Corre, corre, vete en el mini, Jaime No tengo los No tengo los No tengo los, bro ¿Quién tiene? Está aquí, está aquí Toma 30, vete con esto mismo Llévate los pepos Toma yo otros pepos Hay otro tío en 300, eh ¿Dónde está el rojo? Explosivo, explosivo Llévatela Mocha Mocha la K Va tío, me ha bloqueado, cabrón ¿Dónde está Jaime? Es que para caerse, loco Ya, ya le da Mocha, le da Mocha Tranquilo Tira lo que es, Líctor Vamos a curar No, ya está Vamos a curar No, ya está Detrás tu ya, Iván Loco, brother Quiero por los cabes para ahí, tío Quiero por los cabes para ahí, tío Quiero que no vaya por el control Este que viene por aquí Lo tiene que seguir por aquí Ahora Vamos a ir por ahí, tío No os vayáis, no os puseis, no os puseis Cubrid la base, no os puseis Vale, tened cuidado que hay muchas cosas todavía abajo Que sí, claro ahí, vale Sí, lo sé ¿Dónde es la posición? En la casa se ha metido ¡Muerto! Espera, a ti te viene conmigo El peinito ahí Esto es la sed, eh Te lo digo ¿Avi llega a casa? Tiene balas de... Yo sí ¿De qué? Sí Espérate un momento, Avi Que me hace jarenga Eh... Ahí me puedes cogerte un bot, loco Arriba de la sequilla Arriba de la sequilla hay un bot, loco No te lo pecan No te lo digo No te lo digo Vale, aquí hay unos muertos Están aquí, Están aquí, Cloud No tenemos... No tenemos los braves para volver en el mini Creo que... No, por donde? Espérate y la... ¿Puede cerrar a la cara? No Ya el tiene Le da dos a la AK, si me parte la AK, eh, Glow ¿Tienes cadera, Gary? Sí Cierra esto Mejora la vez Vale, me matan Me ha matado Glow, me ha matado Wander, Wander, Wander Me cremata Voy a dos de vida, bro Llévame, llévame, Jaime Voy con el David, equiparte y vengo a por ti Venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Hay uno por aquí Con bota Puedo ver que sea yo, Glow, con Fasi Aguanta, Glow, aguanta Guau, vaya doble mocha me ha pegado, tío, ni lo veía, eh Abajo están Vente, vente, Dani, aquí Los tengo aquí David, por aquí también Así que está Lele en la ventana, eh Ahora mismo no estaba Vaya, que él está pegando tiros Lo tengo delante Y con explosivas te está disparando Lo tengo delante, eh Aquí, aquí A menos mal que me ha gualeado, a cinco de vida me ha dejado A casa abajo Muerto, muerto Muerto, muerto Una que ha muerto Buena, buena, chavales Vaya cual, loco Eso es Vienen más, eh Y no me pone Este es igual me mata Muerto Muerto otro Buenísima Venga No sé del cual, eh Si está muerto, eh Tiene que estar muerto Se va, se va, se va Debajo otro Pa' ti Pa' ti no Se da pa' sus torres, seguro Cuidado con el Lele Mucha hit, mucha hit Muerto, muerto Muerto, muerto Los luteis náker Aquí, aquí, tío Muerto Muerto El del puto L me caga un sub fuerte, tío No, eso me importa Hay arma para mí, bro Tengo aquí un montón de arma, loco Sí, sí A mí me ha matado ahí un par de armas Y a mí, yo te he llevado un semi Dos gering Vente, vente, vente Este es el puto de arma, loco No puedo picharle más Y ya, es que he guardado la caja dentro Claro ¿No lo veo? Esa arma, toma, toma, toma Muerto, ha muerto, ha muerto Doble mocha Gordes, ¿necesitas algo? ¿Geringas algo? No, no, ya, pues Esa que hay una arma, tío La que le he tirado a flot Venid conmigo en mini Algunos llenos Tío, pues controlad un poco Oye, que me voy yo que voy lleno Ah, que es Dani ¿Qué lleva? Perdón, perdón No, nada ¿No estás, pa' qué te vas? No, pues pensaba que no iba a ir a ir Me pides jeringa y te vas, cabrón Quédate con ellos Vamos a llenarnos de la casa Y pegamos el viaje, ya Y vamos a reír de a otro, loco Ahí tenéis jeringa en una casa Últimamente os estoy trayendo un vídeo diario Así que estaría muy bien Que me apoyaréis este vídeo Con un pedazo de like Y ya sabéis Todo este contenido Sale de mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Hago directos todos los días No, vaya plantación, loco Yo no voy aquí Que aquí no muero, seguro Tienes comida, hombre Tienes comida Borde, cambia el código Corre Que se me va a comer con las calabazas, loco Nada, pongo un muro en la puerta Aquí no entra nadie, loco A tomar, por favor Nada, nada, fuera Eh ¿Has comido o qué? Metele mocha, loco Metele mocha Quítalo de en medio Lo que se come se planta, eh Hostia, qué calabaza Lo que se come se planta, eh, cabrones Oh, my God Hacedle pedazo al jardín Mira, estoy practicando las semillas ¿No? Jajajaja Comer, hijos míos Comer Comer, hijos míos Comer Jajajaja Tienes mineros puro, loco ¡Eh! 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 ¡Quítalo de ahí! 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 Jajajaja Escuchate, eh ¡Cuidado de ahí! ¡Cabá a la puta! ¡Cabá a la puta! ¡Fuera de ahí, aducho! Jajajaja Madre mía, tío Borde, no tiene una mesa de reparación ¿Qué le pasa, gente? ¡Bien! ¿Está bien? Madre mía, cómo te están pegando el palo del inventario ¿Dónde gasta sin jeringa, loco? Me voy a poner yo porque... Esto cada vez tiene menos muros, el campón, ¿eh? Lo atreve menos, cabrón, se cae por segundo Vamos a dejar tanque, loco Se van a caer todos los muros, ¿eh, Tore? ¡No, no, 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 no! Voy a ver cómo va la refinería ¿Qué quiero hacer, Pepo? ¿Qué quiero le daba, hombre? Qué malo siquiera. Bueno, tirará de aquello, no creo, ¿no? ¿Le daba? No, no, no. Udal. Está bastante leve. Si quieres lo llamábamos por aquí, ¿eh? Ahí viene de cara, ¿eh? Ahí lo voy, tí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo estás buscando? ¿A los bordes? No os peguéis a los filos, ¿eh? Yo os he dicho a los bordes, pero es que iba a quedar feo. se viene loco se viene no no yo confío loco que efe nos vamos a hacer polvo no se puede quitar la puerta que complicada la puerta y daros quitarlo de ayer me tope por ciruelas y te doy desde aquí tienes que tirarlo de manuel oye déjame mover no te mates es un 2x2 va está abierto eh alguien que baje están abriendo ahí tírame por ahí tírame por ahí para abajo bájate manuel bájate bájate bajar uno bajo yo con borde bajo bajo yo a ver no 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 tira no tira pepo seguir bajando seguir bajando pegai 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 pepo quitaro quitaro no bajes todo pero cuidado tira pepo manuel que lento lanzabemos ahora tío tiro eh otro otro o era garaje falta otro vale venid venid camas camas buenas voy a petar voy a petar se rompen solas quitaro quitaro se rompen quitaro para 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 que se rompen solas quitaro tíra pepo estoy aquí en el rincón eh ten cuidado vale no no me tengo a pasar ventele ahí para abajo para abajo para abajo manuel para abajo quitaro quitaro iván iván tú no asome no quitaro ahí en el suelo iván tú quítate de aquí como se te ha ido como el tema me has matado es que es que es normal ventebordes con un mini os ponéis en sitios hacia el torre claro pero es que no te ve pero porque estás petando la puerta en el pecho si hay otra puerta de bajada y que eh pero os ve todo suelo caja ya eh quita quita nada nada para abajo para abajo ahí para abajo a la esquina no está atrás ni todavía esos pepos más rápido manuel va muy lento tío venga va hq abajo en la refinería a borde ¿dónde está el interruptor? de las torretes otro jajaja me pude cada vez Ahora me pese me pese todo marx y vamos ¿ mostramente? de las ¿Cuántos de vida? Espera, 200 de vidas. ¿Mete otro? Cuidado, que están ahí los pies, eh. Espera, espera, que cargue el Thor y mete el Thor. Nada, horno, eh. Cuidado, eh. Rompo eso. Oye, ¿por qué no os metéis uno allí, a las mesas? Iván, salta allí, salta allí, Iván. A las mesas, a las mesas. Tengo una escalera. Saca ahí por abajo la escalera. Pero salto yo con el Thor. Vale, esperad, esperad, esperad. Dale la escalera. Aquí arriba se pueden poner, dame un armario. Bajo, eh. Esto han movido, full torreta, eh. Ah, no, no, no. Lo he matado, lo he matado, lo he matado. En la puerta esta estaba. Lo he matado. Meto otro pepo, eh. Otro pepo, le he dado. Quítate, Manuel. Le voy a apretar la puerta, quitaro, quitaro. Manuel, otro. Están aquí muertos. Muertos, muertos. Estamos en las otras puertas, eh. ¿Vale? Le voy a apretar estas dos puertas, quitaro. Iván, please. Otra puertas, Tore. Otras que hay aquí. Dale, Manuel, en medio a las dos. No, pero somos como que nosotros. Vale, pues entonces aquí queda una puerta. Tengo que ir con ellos. Piada de esta puerta, la de la derecha. Le mete un pepo, eh. Salte ahí, borde. Eh... Salido? Estaban aquí los dos. Ya está. Métele otro, métele otro. Como ver. Estación de vida. Ya está. ¿Así va? Vale, no pasa nada. Es la subida. Esta de aquí, anda. No, no, están ellos, están ellos ahí. Venga, lutead. No sufren ni nada, no. Ni pólvora. ¿Claro? Ya. A lo mejor está en la caja de abajo, la pólvora. No hay ni madera, loco. En el armario HQ piedra. Madera tengo yo 90. 150. Si es para cerrar. ¿Y eso? Rompe esta caja, ¿podéis? ¿Cuál? Esta. No me puedo mover. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Si ha sido así, como siempre, dejar un pedazo de like. Compartir el vídeo y no olvidéis dejarme un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!